Gracias, gracias compañeros en Estudios de Noticieros hoy mismo. Bueno, me he venido a cortar el pelo en este momento. Jefferson Mendoza me está cortando el cabello en este momento. Y pues nos venimos acá a cortarnos el cabello porque me llama muchísimo la atención de él, que él nació sin su mano derecha, perdón. Y aún así, Jefferson corta cabello y de la mejor manera. Eso no le ha impedido a él poder cortar cabello. Vean, ahí me está haciendo el corte. Ya estamos terminando de hacernos el corte ahorita. Y vamos a platicar con Jefferson. Jefferson, me comentaba, usted nació sin su mano derecha. Cuénteme cómo ha sido todo esto, Jefferson. Y pues, que vemos que no es ningún impedimento. Póngase por acá, Jefferson, para poder platicar con usted. No, pues, ¿cómo me dijo? Ajá, cuénteme, mire, se pone nervioso, Jefferson. Usted nació sin su mano derecha. Cuénteme cómo ha sido todo esto, qué tan difícil ha sido esto. Usted me comentaba de que, pues, tuvo que aprender a escribir con su mano izquierda, a hacer todas las cosas con su mano izquierda. Cuénteme cómo ha sido toda esta historia de superación, Jefferson. Bueno, la verdad que ha sido un poco difícil por mi brazo, pero nada es impedimento, la verdad. Solo es de querer hacerlo y uno es de proponérselo, la verdad. ¿Cómo aprende usted a cortar cabello al ver, pues, que no tiene su mano derecha, pues, también aprender a agarrar la máquina con la mano izquierda y todo eso? Bueno, la verdad que hago todo normal, no se me complicó así, al 100, al 100 no se me complicó, pero me enseñaron, yo estuve aprendiendo viendo, la verdad. Vamos a mostrar su mano derecha. Él nació así, como ustedes lo pueden observar, compañeros, él nació sin su mano derecha, pues, tiene solo su brazo, no tiene su mano, pero eso no le ha impedido a Jefferson poder cortar cabello. Y me cuentan de que es uno de los mejores barberos de este lugar. Jefferson, aquí en la colonia Australia, es muy conocido y todo el mundo se viene a cortar el cabello acá. Sí, la verdad que tengo bastantes clientes y sigo haciendo clientes, porque aquí hay bastante gente, me cae bastante gente, la verdad. Ajá, se ha agarrado bastante clientela debido a su buen emprendimiento. Sí, claro, usted sabe que, digamos, yo hago bien mi trabajo, la gente lo recomienda a uno y así es. Jefferson, demos su número de teléfono en este momento para las personas que quieran hacer cita, que quieran agendar con ustedes, se vengan aquí a la colonia Australia a cortarse el cabello. Mi número es 3328-8424. Repítalo ahí para que todas las personas lo escuchen en este momento. 3328-8424. Bueno, ahí está el número de Jefferson para que usted, pues, venga a apoyar a este joven emprendedor hondureño que sin importar nada, sin importar ningún impedimento, pues, él ha aprendido el oficio de la barbería y él corta de la mejor manera. Es de los mejores barberos aquí en la colonia Australia y, pues, así como yo, que me estoy cortando el cabello ahorita, pues, usted también véngase. Jefferson, vamos a terminar el corte en este momento. Y, bueno, yo los invito a todos ustedes para que se vengan a cortar el pelo así como lo estoy haciendo yo y para que Jefferson les venga a dejar, pues, el mejor look, el mejor estilo, los mejores cortes de moda. Él los tiene aquí en la colonia Australia. Compañeros, esta es la noticia positiva del día. No hay impedimento, no hay ninguna cosa que le impida a Jefferson hacer su trabajo y así como Jefferson, pues, animamos a todas las personas para que sigan su sueño, para que busquen hacer todas sus cosas y, pues, que no dejen que nada les robe sus sueños. Esta es la noticia positiva del día, compañeros. Retornamos a Estudios de Noticieros hoy mismo con esta bonita historia de Jefferson. ¡Gracias!